Tercera palomita azul en WhatsApp. ¿Para qué sirve? ¿Para qué servirá la tan esperada tercera palomita de WhatsApp? ¿Invadirá nuestra privacidad? Aunque sigue sin haber confirmación por parte de Meta, empresa a cargo, la app de mensajería instantánea WhatsApp podría implementar una tercera palomita de confirmación en el intercambio de mensajes. Pero, ¿para qué serviría esta triple confirmación? Por ahora, el sistema es así, una palomita simple en gris, significa que el mensaje ha sido enviado. Dos palomitas grises. El mensaje ha sido recibido por el destinatario. Doble palomita en azul. El mensaje ha sido leído por tu interlocutor. Al parecer, una tercera palomita notificaría a los usuarios de la popular aplicación cuando sus mensajes son retenidos mediante captura de campaña por sus interlocutores. ¿Tu privacidad estará comprometida? ¿Te gusta la idea? ¿Tiene derecho el que envía el mensaje saber qué hiciste con él? ¡Hasta luego!